...que se presenten estos hechos, Mauro, justo hoy, el día de Halloween, que es la noche de los niños, cuando los niños llegan a pedir dulces a las casas. Además, lo hacen, uno puede pensar si eso estaba motivado o no, lo hacen en la 80 con héroes para llegar hasta la 100, que es un punto neurálgico de Bogotá que colapsa a todos los papás que vienen del norte hacia el sur o que van del sur hacia el norte a sacar a sus niños esta noche a pedir dulces. Entonces, dos elementos, uno, el trancón, llegan tarde, dos, la violencia, y el tercer elemento es la imagen, la noticia, hace que muchos no salgan, le dañaron la noche a los niños. Giovanni, arranquemos por recordar una vez más que nosotros somos conscientes de que la protesta es un derecho constitucionalmente protegido y que los motivos de la protesta generalmente son válidos, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario. Pero hemos venido diciendo en el noticiero que hay dos cosas o tres cosas que nublan estas protestas. Uno, los infiltrados que generalmente se terminan traduciendo en actos vandálicos. Dos, el que se terminen obstruyendo vías públicas, vías de transporte, hoy hubo estaciones de Transmilenio cerradas, ustedes vieron cómo estaba la autopista norte en este momento a la altura del Monumento de los Héroes, la calle 80 igualmente, de manera que se termina afectando a la comunidad de manera muy seria. Pero tres, agarren el caso de los niños, es decir, ustedes acaban de ver las tomas de las señoras llevando a los niños corriendo de un lado para otro en plena manifestación. Nosotros mismos que estamos en el barrio de La Macarena, yo salgo generalmente a preparar el noticiero a una panadería a dos cuadras de aquí, subiendo niños felices, corriendo no sé qué, y en dos cuadras yo llegué con los ojos irritados y la nariz también congestionada. Esos niños cómo van a llegar a la casa, las mamás cuando se den cuenta que están congestionados se los terminan llevando para la casa. Digamos que esa circunstancia indispone aún más a la gente contra las manifestaciones, sean legítimas o no en sus propósitos y sean protegidas constitucionalmente como lo son en este caso. Ahora bien, tengan presente que aquí hay otra circunstancia muy, muy importante. Esta era la primera marcha estudiantil, la de Bogotá, pero las de las demás ciudades del país, que se daba en Colombia después de los hechos que han venido aconteciendo en Chile. Ustedes se acuerdan que cuando se dieron las marchas en Ecuador, las marchas de los indígenas, hace ya tres semanas y media o cuatro semanas más o menos, empezó a replicarse en Colombia una reacción que decía, si en Ecuador son capaces, ¿por qué aquí no salgamos a las calles? Me parece perfecto, para eso son las redes sociales que se comuniquen aquí y allá, etcétera, etcétera. Pero siempre que los propósitos sean plausibles, siempre que los propósitos sean nobles y que los mecanismos para llegar allá sean nobles igualmente. Cada cual tendrá su opinión sobre lo que está pasando en Chile, cada cual tendrá su opinión sobre lo que pasó en Ecuador, cada cual tendrá su opinión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en Ecuador, ahora que yo no sé qué va a hacer Lenín Moreno, con un descuadre fiscal monumental por cuenta de la caída del precio del petróleo y la imposibilidad de quitarle los subsidios a la gasolina corriente y al diésel, producto de los disturbios y de las manifestaciones. Pero de cualquier manera, el que aquí hubiéramos tenido el primer día de manifestación después de los sucesos de Chile, yo creo que muestra en gran medida esta cuestión variopinta y muchos grafitis y muchas banderas, no había generalmente tantas banderas, pero esto se vio en Chile, etcétera, etcétera. Un último punto al respecto, tiene que ver con los objetivos de la marcha. Los decía Alice en la nota, los dos principales, protesta contra la corrupción, yo allí le doy un punto a las marchas estudiantiles, si no hubiera sido por las marchas estudiantiles, la Procuraduría quizás no habría suspendido e inhabilitado por 20 años al personaje, al funcionario de la Universidad Distrital, al director de extensión, que está en este momento investigado por haber hecho quién sabe qué con 11 mil millones de pesos. Si no hubiera sido por las marchas, no se habría sabido eso. El otro objetivo, ahí sí yo estoy en desacuerdo, pero el otro objetivo es luchar, protestar contra el ESMAD y protestar por el derecho a terminar haciendo marchas. Por supuesto que es un derecho constitucionalmente protegido, pero cuando vemos el caso de esas motos, cuando vemos el caso de esos actos vandálicos, cuando vemos el caso de enfrentamientos, cuando vemos el caso, ustedes dirán que es una bobada, pero el tirársele la fiesta a los niños directamente, creo yo que salir y decir, y tengo derecho a protestar, y abajo el ESMAD y no sé qué, y mientras tanto bajo policías de una moto, los empiezo a agredir y termino quemando la moto, me parece que por ahí la cosa no funciona bien.